Si pudiera despertar y no pensarte lo haría Si pudiera decir ya te olvide lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú la noche no dolería Si pudiera ser el malo del cuento juro que lo sería Pero solo soy de carne y huesos y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Si lo das a otro que era de mi boca porque me pagaste así Dime cómo quedo yo con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y huesos y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí Chicos ¡Venta! Pero sigue tocándome la noche cuando tú no estás Baby te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo baby yo te extraño tanto Eras mi amiga, a veces pienso que hay errores que son pasante mejores Pero este no es el caso, recuerda cuando me llores Que no volveré, así me duela yo no volveré Así te amé yo me amaré Y esta será la última vez que va a quedar un beso que Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí Se lo das a otro y era de mi boca porque me pagaste así Dime cómo quedo yo con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y huesos Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Que ya no me toca a mí Pero solo soy de carne y huesos Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso Y me estoy muriendo, estoy muriendo por un beso